Usted no ha dicho nada de lo que esperaban escuchar el 70% de los informales. Aquellos que se ganan la vida vendiendo como ambulantes, ambulantes. Cuando se detuvo a uno de ellos, hubo acceso, pero eso es producto de la adrenalina. Uno de ellos, el señor Urresti, vino y yo le dije que voy a recoger. Y o sea, me dijo con palabras sueces y lo estiró el plástico y me rompió los vasos. En esta batalla contra el COVID están perdiendo. ¿Tienen ustedes la culpa? No, no tienen la culpa. Es culpa de lo que viene sucediendo desde gobiernos anteriores. Es que a usted, señor Premier, a usted, señores ministros, y al señor presidente Vizcarra, dentro de tres, cuatro, cinco, seis años, vamos a ver sentados en el banquillo de los acusados. Porque en eso son expertos las ONGs. El señor viene y me agarra de acá, me lleva a una carpa, un poco más allá nomás. Me tumba al suelo, se abusa de mí. Todas sus palabras, sus gestos, yo nunca jamás voy a olvidar porque este señor a mí me ha hecho daño, señor. Y usted es lo que has asesinado al señor Hugo. Yo te he visto con mis ojos, señor. Acá no me vas a decir que no, que no. A pesar de eso, no es posible negarle la confianza al gabinete en estas circunstancias.